Cumbia mole, una sola cara, abro y junto, cha cha cha, un y dos, tres, adelante, cha cha adelante y junto, atrás y junto, dos en el pie izquierdo y dos en el pie derecho, le damos otra vez, abro y junto, cha 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 un y dos, tres, adelante, cha cha cha, cha cha, abro y uno, dos y tres, abro y junto, abro y junto adelante y junto, atrás y junto, dos en el pie izquierdo y dos en el pie derecho, le damos otra vez